Muy buenas, yo soy Pichu y en este vídeo vamos a aprender a tocar el ritmo más fácil que hay en la batería. Muchas veces cuando queremos aprender a tocar un instrumento no sabemos muy bien por dónde empezar y en el caso de la batería no solemos saber por qué ritmo empezar, así que en este vídeo vamos a ver el ritmo más fácil de todos que hay y que se llama ritmo a negras y aunque realmente sea el ritmo más fácil de todos, lo utilizan en muchísimas canciones así que podríamos decir que es el ritmo base de toda la batería. En este ritmo a negras vamos a tocar tres elementos dentro de la batería, el bombo, la caja y el charles. El bombo lo vamos a tocar con el pie derecho. La caja vamos a tocarla con la mano izquierda. Y el charles vamos a tocarlo con la mano derecha. Como podréis ver, la forma que hacen los dos brazos es una forma cruzada, la mano derecha está por encima de la mano izquierda. No hay que tocar con las manos paralelas, sino cruzadas. También hay que decir que esta disposición está hecha para diestros y no para zurdos. Si sois zurdos hay otras disposiciones como por ejemplo tocar el charles con la mano izquierda y la caja con la mano derecha. En este ritmo a negras vamos a identificar dentro de cada compás o repetición cuatro pulsos, o por así decirlo, cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Y estos cuatro golpes los vamos a completar con todas las extremidades. Antes de juntar los tres elementos a la vez vamos a ir elemento por elemento. Por ejemplo, vamos a empezar con el charles, que es la mano derecha. El charles lo que va a hacer es tocar los cuatro pulsos o los cuatro golpes. Es decir, un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es muy importante que mantengamos siempre la misma velocidad y no estemos haciendo un, dos, tres, cuatro. Sino que seamos constantes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. También tenemos que intentar contar por encima cada uno de los cuatro pulsos, porque así nos vamos a guiar mucho más mientras hacemos todo el ejercicio. Ahora vamos a pasar con el bombo, que es el pie derecho. En el bombo no vamos a dar los cuatro golpes como estábamos haciendo con el charles. Lo que vamos a hacer es dar en el uno y en el tres. Un, dos, tres, cuatro. Y el dos y en el cuatro lo que vamos a hacer es mantenerlos en silencio. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y por último nos faltaría la caja. La caja vamos a hacer lo contrario que el charles. El uno y el tres los vamos a dejar en silencio y los que vamos a dar son el dos y el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a repetirlo otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora que hemos visto cada extremidad de forma individual, vamos a ir juntando de dos en dos cada uno de los elementos y así nuestro cuerpo se puede ir adaptando poco a poco a esta coordinación. Por cierto, suscríbete y dale a me gusta. Vamos a empezar con el charles y el bombo a la vez. Acordaos que el charles está dando los cuatro pulsos y el bombo está dando el uno y el tres. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Última vez. Un, dos, tres, cuatro. Ahora pasaríamos a hacer el charles y la caja. El charles vamos a hacer el uno, dos, tres y cuatro, los cuatro golpes. Y la caja vamos a hacer el dos y el cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Última vez. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora solo nos faltaría hacer el bombo y la caja a la vez. El bombo en el uno y en el tres y la caja en el dos y en el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lo que realmente estamos haciendo con el bombo y la caja es intercalar cada uno de los golpes. Es decir, empezamos con el bombo, caja. Después con el bombo, con la caja. Bombo, caja. Bombo, caja. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora que hemos visto todas las combinaciones posibles, es momento de pasar al último ejercicio de todos, que son los tres elementos a la vez. Acordaos, el charles, mano derecha, los cuatro golpes, el bombo en el uno y en el tres, y la caja, la mano izquierda, en el dos y en el cuatro. Vamos a hacerlo una vez muy despacio. Ahora vamos a hacerlo un par de veces, un poquenin' más deprisa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La cosa de este ejercicio no es quedarse en esta velocidad, sino ir practicando poco a poco y de una forma lenta, para luego poder hacerlo mucho más deprisa y llegar a una velocidad un poco más o menos media. Es decir, así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y este es el ritmo más fácil que hay para la batería, y seguro que todos vais a poder tocarlo. Espero que os haya servido para empezar a tocar la batería. Podéis seguirme para apoyar este tipo de contenidos, y si queréis seguir aprendiendo a tocar tanto ritmos, canciones, como la batería en general, pinchad en estos vídeos, que seguro que os van a gustar. Un abrazo a todos y hasta luego. Un abrazo a todos y hasta luego.